Tal vez por imposible de ti me he enamorado como una colegiada que se deja llevar y a solas toda tuya mi amor te he demostrado por eso es que hace tiempo dejarte de llamar tú piensas que lo paso jugando a las muñecas que no tengo ilusiones ni sé lo que es sufrir locuras de perdente me vienen a la mente y pienso que es en vano tratarlo de decir que locura inmensa que tengo por ti que me hace quererte si me hace sufrir que locura inmensa que tengo por ti no quiero olvidarte ni pensar que te perdí tal vez por imposible de ti me he enamorado como una colegiada que se deja llevar y a solas toda tuya mi amor te he demostrado por eso es que hace tiempo por eso es que hace tiempo dejaste de llamar que locura inmensa que tengo por ti que me hace quererte si me hace sufrir que locura inmensa que tengo por ti no quiero olvidarte ni pensar que te perdí voy a la noche que te perdí tehog o Gracias por ver el video